Un plantel con una infraestructura que ha sido objeto de mantenimiento continuo, muy resaltado en los últimos ciclos escolares. Hay que agradecer por un lado al señor rector, al doctor José Nabo, esa asaltada decisión, sobre todo firme decisión, de demostrar que el bachillerato es una parte esencial y fundamental de la UNAM. Por lo tanto, en otras épocas, otros años se ha rumorado, se ha dicho, él lo ha externado y lo está expresando con ellos. La prueba de ello es que ustedes son simplemente afortunados, así lo mencionábamos el día de ayer, porque están ingresando no solo a la UNAM, están ingresando en un momento donde los planteles del bachillerato somos considerados con bastante interés desde la propia rectoría, donde el año pasado se remodelaron y recibieron laboratorios nuevos para el idioma, una nueva forma de trabajar, un equipo multimedia, un equipo que a lo mejor existe en escuelas particulares, pero que también es objeto ahora en la escuela pública, y particularmente aquí en la UNAM. Que los maestros fueron capacitados, ya están con mayor facilidad por trabajar en ellos, y que a ustedes les tocará ser la primera generación que completamente trabajará en esos espacios por la infraestructura, por el apoyo académico, por los servicios que se brindan en México. Por otro lado, y yo insisto, esa fortuna que ustedes han tenido como nueva generación para este ciclo escolar, también van a recibir, y eso será en el mes de septiembre, los nuevos laboratorios de materias experimentales. Materias como física, para su plan curricular de este ciclo, serán totalmente o están totalmente en obra de remodelación, adaptándose a los nuevos cambios científicos tecnológicos, donde la enseñanza tradicional es un factor importante y que ha demostrado resultados a lo largo de los años. Pero que también la adaptación a esa evolución tecnológica es parte de esos laboratorios, el contacto con los monitores, nuevas computadoras, cámaras de video, el tener el uso de sensores, como también se experimenta y se trabaja en la empresa o en la industria privada. Es decir, mantener lo que ha dado resultados por varias generaciones, pero también adaptarse a los cambios y adaptarse junto con el cambio. Virar hacia otro horizonte y tener perspectiva de crecimiento. Entonces, esos laboratorios también a ustedes les va a tocar y cronar. Quizás sea un poco complicado al principio, porque el cambio implica que el maestro también se tiene que actualizar, tendrá que aprender, tendrá que hacer ensayos, practicar para poder enseñar. Entonces, es parte del proceso. Asimismo, yo quiero resaltar, ya no planteé mucho mejor que cualquier escuela incorporada o privada. ¿Cuántas escuelas tienen la dicha de contar con alerta para el ejercicio deportivo? Son contadas. ¿Y qué ustedes lo van a tener en el plantel? Yo creo que a nosotros muchos lo sabían, pero lo que no saben es que en meses pasados poder tomar la clase de piedra deportiva era complicado, complejo en ciertas épocas del año, porque estaba...